Así era que te quería, así era que te buscaba De delantal y pañuelos y lunares en la cara Así era que te quería, así era que te buscaba Morena como mi abuela, brigueña como mi mamá Así era que te quería, así era que te buscaba De delantal y pañuelos y lunares en la cara Así era que te quería, así era que te buscaba Morena como mi abuela, brigueña como mi mamá Así como mis abuelos, así era que te buscaba Ellos eran montañeros, de carril, sombrero y ruana Mi padre era labriejo y siempre se enamoraba De mujer sencilla y buena, así como era mi mamá De mujer sencilla y buena, así como era mi mamá Con clavijeras de palo, un viejo triple sonaban Y un pañuelo rabue gallo, que a su cuello lo amarraban Y al pie de una vieja cerca debajo de la enramada Bambucos y torbellinos le cantaban a su amada Bambucos y torbellinos le cantaban a su amada Así como mis abuelos, así era que te buscaba Ellos eran montañeros, de carril, sombrero y ruana Mi padre era labriejo y siempre se enamoraba De mujer sencilla y buena, así como era mi mamá De mujer sencilla y buena, así como era mi mamá Bambucos y torbellinos le cantaban a su amada